Vamos a hablar, como siempre lo hacemos, del pronóstico del tiempo. En este momento estamos con 18 grados aproximadamente en toda la región y como siempre empezamos a hablar de lo que está sucediendo en este momento a nivel país a través de la imagen satelital, haciendo el diagnóstico de lo que estamos viendo y vamos a poder ver que tenemos condiciones de tiempo bueno en toda la Argentina, a excepción de la zona que está en el sur de San Luis, que puede estar generándose algunas precipitaciones débiles, intermitentes, pero en rasgos generales, condiciones de buen tiempo a nivel país, con algunas zonas con mayor cobertura nubosa, como es el centro del país. Fíjense que Santiago del Estero, Salta, con mucha cobertura nubosa y ahí con la imagen ampliada podemos ver que también la provincia de Formosa tenemos con gran cobertura nubosa y el oeste del Chaco, con esas manchas blancas, grises que nos están dando idea, que tenemos mucha, mucha nubosidad en este sector de la provincia. Condiciones de tiempo bueno entonces para todo lo que resta de esta jornada del día de hoy y también va a ser las condiciones que vamos a tener el día de mañana, si podemos ver la placa de mañana miércoles, condiciones de tiempo bueno, fíjense que podemos separar dos zonas, mañana miércoles la zona del centro y centro oeste, perdón, suroeste de la provincia y todo el este, Formosa, corrientes con cielo, algo nublado, eso va a hacer que tengamos una mayor amplitud térmica con mínimas que van a estar rondando los 12, 13 grados y máxima que van a estar rondando los 23 y 24 grados. En comparación la zona oeste, la zona de Castel, Itacopozo, Santiago del Estero va a tener mucha cobertura nubosa, eso va a hacer que la amplitud térmica sea mucho menor con mínimas entre 13, 13 grados aproximadamente y la máxima va a estar cercana a los 20 grados en el día de mañana a la tarde. Así que buen tiempo para mañana miércoles, pasamos al día jueves, el día jueves va a rotar el viento, el día miércoles todo el día vamos a ver el viento sur, el día jueves ya empieza a rotar el viento y va a generar condiciones de tiempo bueno, viento en el sector noreste, cielo algo nublado en toda la provincia del Chaco, toda la provincia de Formosa, centro y norte de Santa Fe y también en la provincia de Corrientes. La única excepción el día jueves va a ser la provincia de Santiago del Estero que va a seguir con mucha cobertura nubosa y eso va a mantener muy poca amplitud térmica con mínimas de 13 grados y máximas de 20 y las temperaturas que van a estar teniendo toda la provincia del Chaco y el resto de la región van a ser mínimas de 10, 11 grados aproximadamente y una máxima que va a estar en ascenso va a ser de 25 a 26 grados centígrados hacia el día jueves. Volvemos a las condiciones que tuvimos gran parte de la semana pasada con mucha amplitud térmica, mañanas fresquitas y tardes calurosas. Y ahora para el pronóstico extendido, para que lo que se están preguntando cómo va a iniciar junio, si va a llegar el frío, bueno, lamentablemente malas noticias. Acá vemos dos mapas, estos son anomalías de temperatura, es cuánto mayor o menor va a ser la temperatura pronosticada en las próximas dos semanas con respecto a lo normal. Lo normal que sería que en principio de junio tengamos temperaturas relativamente frías. Pero bueno, acá nos está diciendo el pronóstico, este primer mapa que nos va desde el 30 de mayo al 5 de junio, vemos que si son colores rojos la temperatura va a estar por encima de lo normal, si son colores azules va a estar por debajo de lo normal. Fíjense que está teñido de rojo todo el mapa y la parte norte con 5 o más grados por encima de lo normal en la próxima semana. Y fíjense que para los otros 7 días seguimos con gran parte del país con colores rojos. Esto significa que el principio del mes de junio nos va a traer temperaturas más altas de lo normal, así que nos espera una finalización del otoño por lo menos en los próximos 15 días con temperaturas relativamente cálidas y anormales. Así que a los que están esperando el frío, la verdad que paciencia, esperamos ya que en el principio del invierno tengamos temperaturas un poquito más bajas, pero por lo pronto seguimos con temperaturas altas y era lo que habíamos anunciado a principio de mayo con el pronóstico climático trimestral que nos daban cuenta de que la finalización del otoño y el principio del invierno iba a ser con temperaturas más cálidas de lo que estábamos acostumbrados. Así que a seguir teniendo cerca la remerita y el short porque lo vamos a seguir usando. Muy bien, excelente Andrés, muchísimas gracias por este panorama tan... Fue presentado por... Venía a Palacios Aberturas, atención especial a profesionales y empresas, precios de fábrica, visitanos Castelli 1525 Resistencia, Palacios Aberturas.